Todo este mundo de sol y sombras Hoy bailaré, aunque no quieras ya venir a ver Estamos de vuelta con Mercedes, la gente de Incupo Escuchando a León Gieco, que me parece que tiene que ver con esto de la cultura popular Mercedes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Julián, buenas noches a la audiencia ¿Qué es el Instituto de Cultura Popular y cómo trabajan? Bueno, Incupo es una institución que se creó hace 44 años En 1970, 21 de septiembre, era el año 1970 Y tuvo distintas etapas En su origen se creó como una escuela radiofónica Que hacía educación a través de la radio Desde alfabetización hasta educación para la salud Después empezó a trabajar más fuertemente la cuestión de organización Promoviendo organizaciones En realidad siempre bastante especializada en los sectores rurales A veces con algún trabajo en pueblos En zonas periurbanas de las grandes ciudades Pero bastante especializada en lo rural A raíz de un diagnóstico que habían hecho un grupo de instituciones Vinculadas a la iglesia en aquella época Todo esto en los años 70, digamos Claro, que hablaban de la gran marginalidad En los 60 fue el diagnóstico Y eso da origen a esta institución De la gran marginalidad que había en el área rural Vinculada a las dificultades de acceso a la educación Y esto ¿Y cómo se establece todo esto? ¿Trabajan a nivel nacional? No, nosotros trabajamos en el norte En el norte argentino En realidad específicamente en cinco provincias En algunos lugares de esas cinco provincias Pero en general trabajamos en algunos lugares puntuales Y tenemos cierta repercusión a nivel provincial Sobre todo en los medios vinculados a la población Con la que nosotros trabajamos Que es o campesinos o indígenas En el caso de Chaco y Formosa Trabajamos en Corrientes, Chaco, Formosa Norte de Santa Fe y Santiago del Estero ¿Y cómo establecen este margen de lo que es cultura popular? Lo que pasa a ser cultura pop Porque también se puede decir ¿Tambiónica es popular o no? ¿Cómo? ¿Tambiónica es popular o no es popular? No, el concepto de cultura popular Tiene que ver con que nosotros estamos convencidos Que la gente sabe muchas cosas Y que la cultura A ver, que a veces viene de la ciudad Y que viene de arriba Por decirlo de una manera Es avasallante Y hace que haya una pérdida de riqueza cultural En la gente O sea, por ejemplo Bueno, un caso muy claro Es esta cuestión de la agricultura Que veníamos hablando Hoy se está recuperando Un montón de prácticas agrícolas Que tienen que ver con un modo de producir Mucho más sano Mucho más en armonía con la naturaleza Digamos, la famosa cuestión de la luna La influencia de la luna en la agricultura Es algo que la gente lo sabe en forma innata Y que durante muchísimos años La ciencia Y los ingenieros agrónomos Lo negaban Y sin embargo hoy Bueno, hay organizaciones internacionales Vinculadas a la agricultura biodinámica Y eso y yo Que recuperan Un montón de cuestiones Que por ahí en la gente es intuitiva O tienen que ver con cuestiones transmitidas De padres a hijos De generación en generación Y que no tienen una explicación Pero que de alguna manera Son válidas Y la validez la da la experiencia Entonces para nosotros Cultura popular tiene que ver con eso Y por supuesto que también Con el tema de De recuperar la fiesta Y los espacios de encuentro Porque la idea es vivir mejor Vivir bien Nosotros decimos vivir bien Porque hay una cuestión De que a veces Vivir mejor Se asocia mucho al consumismo Y el planteo es decir Vivir bien Pero de una manera Digamos Como controlando Un consumo excesivo ¿Por qué? Porque un consumo excesivo Nos lleva a explotar la naturaleza Mucho más De lo que la naturaleza Puede darnos Por lo menos En relación a las generaciones futuras Y sin necesidad Muchas veces Porque ese consumo Así loco De consumir Y cuando uno está terminando De consumir Querer tener un deseo nuevo Que no siempre tiene que ver Con las aspiraciones Estábamos viendo algunas Imágenes Que ilustran Digamos La conversación Vi algunas participaciones En las ferias francas ¿Qué hacen concretamente? Tanto en las ferias francas Como en las ferias en general Claro En este momento Trabajamos fundamentalmente En tres líneas Una línea Vinculada a la producción Producción y comercialización En la producción Nosotros tratamos de promover Bueno eso fue El martes El martes En la granja La Maloca Una reunión de la red de agroecología A nivel provincial Esa foto Nosotros promovemos La agroecología La producción natural Tratamos de que los productores Produzcan la forma más natural posible Porque creemos que es un beneficio Para ellos Bueno por muchas razones Porque el uso de químicos En general genera enfermedades Por su aplicación Y por el consumo Digamos de los productos Aparte es muy común En el interior de la provincia Que rocíen así Plantaciones Y que generen muchas dificultades No se usan casi nunca Las medidas de seguridad necesarias Para el uso de los químicos Hacen capacitaciones en ese sentido Así charlas Claro Hacemos charlas Hacemos seguimiento técnico A los productores En realidad Estamos trabajando Puntualmente en dos zonas En Bellavista Y en Saladas Pero indirectamente Trabajamos en muchas otras zonas Porque nosotros buscamos Que el trabajo sea multiplicador Y en ese sentido Nosotros en comercialización Hace varios años Empezamos a promover Las ferias francas Y Como una forma de Bueno de esto De que los productores Vuelvan a tener un rol Digamos A partir de la crisis Que se da Bueno empieza en los 70 Y hasta en los 90 Entra en crisis total De que los productores Hacían algodón Tabaco Yerba mate Para las industrias Empezar a recuperar Esto de la producción De alimentos Que ellos antes Lo hacían solo Para autoconsumo Y entonces Que empiecen a hacerla Para vender En los pueblos Eso también Tiene muchas ventajas En lo ecológico Porque en realidad El traslado En camiones Gasta mucha energía Entonces La idea En un concepto Más amplio De la ecología Es decir Produzcamos localmente Todo lo que podamos Produzcar Y todo lo que podamos Consumir localmente Siempre va a ser Una ventaja Para el planeta Se hace muy difícil ¿Dónde encuentran La principal resistencia A la hora Que son bosques Y que en realidad Son lugares Donde todos los árboles Tienen la misma edad El monocultivo De árboles No es un bosque Dice un reclamo Exactamente A eso me refería Entonces Bueno Ahí hay una lucha A ver Hay una cuestión Que yo decía El sábado En el acto De inauguración Del encuentro de feria Digamos Muchos dicen Que la agricultura familiar Por ahí no te comenté Este El año 2014 Es el año internacional De la agricultura familiar Muy bien Promovido por la FAO La Organización De las Naciones Unidas Para la Agricultura Y la Alimentación Y Bueno Así que nosotros Estamos haciendo Un montón de acciones Como para revalorizar La agricultura familiar Como un modo de vida Deseable Que genera Un montón de beneficios Para la gente Que vive Pero también Para la ciudad Por esta cuestión De producir alimentos Más sanos Pero también Porque en la medida Que la gente Se queda en el campo Hay menos vacinamiento En la ciudad Y todo lo que eso significa La violencia ¿Cómo se puede poner En contacto con Incupo? ¿Dónde están? ¿Tienen un lugar físico? Sí, nosotros en este momento Estamos en un lugar Que se llama La Asamblea Ciudadana Vinculada a ATE Sí Al lado del Parque Mitre En la calle Vera Y San Lorenzo En realidad Contra la costa del río Estamos Tenemos un acuerdo Se hace teatro En una época Por eso conozco Sí, bueno Se sigue haciendo teatro En realidad La oficina central De Incupo Está en Reconquista Santa Fe Y hay una oficina Importante en Resistencia Y bueno Acá tenemos una oficina Más chica Pero también Estamos trabajando Con mucho entusiasmo Sí, bueno Y con Bueno Lo que te quería comentar Es que las otras líneas Que trabajamos Es justamente Esta cuestión de tierra Yo te iba a decir En corrientes Es el 60% De los productores Que tienen Además menos de 50 hectáreas Tienen el 2% De la tierra Entonces Hay muchos que dicen La agricultura familiar No es rentable Nunca va a poder alimentar El mundo Nosotros estamos convencidos Que si se le dan Las condiciones La agricultura familiar La campesina Puede alimentar A las ciudades Y que va a ser Un gran beneficio Para todos Eso Y esa es un poco Una línea Que estamos trabajando Fuertemente hoy Entonces Digo Queremos producir Pero para producir Hace falta tierra Y hace falta Políticas públicas Políticas del Estado Que apoyen esto La colonización Se avanzó con la creación Del Ministerio de Agricultura Se creó a nivel nacional La Secretaría de Agricultura Familiar Sí Digamos Hay avances En eso A nivel provincial Yo diría Que es menor Yo creo que el Ministerio De la Producción Todavía tiene una cuestión De que considera Que la agricultura familiar No es un sector No es tan rentable No es tan rentable De todas maneras Hay apoyo Sobre todo Desde desarrollo humano Hay El área de economía Social y solidaria Que se llama Julio Bartra Y qué sé yo Hace muchísimos años Viene apoyando En la feria Viene apoyando O sea Digo No quiero entrar En una cuestión confrontativa A mí Una de las cosas Importantes Del encuentro de feria Que se realizó El fin de semana Y hace 15 años Se viene realizando Es que Desde hace muchos años 10 por lo menos O más Se viene realizando Desde que se inició En forma articulada Entre el municipio La provincia Es sorprendente Como trabaja Municipio Provincia Nación Y bueno Incupo De distintos gobiernos Desde los 90 La verdad Impecable En ese sentido Para mí Es eso Es una construcción De esto De ciudadanía Que vos decías hoy De que bueno Que a veces cuesta Pero es posible Entenderse Y que cuando colaboramos Todos Las cosas crecen Avanzan Mejoran Así que Muy bueno Por eso los invitamos Porque sabemos Que están en eso En activar la ciudadanía En activar el compromiso Y sinceramente Los quiero felicitar Mercedes Públicamente Y ya vamos a tener Contacto nuevamente Para seguir profundizando Sobre el trabajo De Incupo Te agradezco mucho Por que hayas estado Muchas gracias a vos Julián Gracias Nosotros nos vamos Nos metemos en el último bloque Ya con todas las novedades Del consejo itinerante Que sesionaba Hace minutos Nada más Y está Paula Rodríguez Torreani Que nos trae Toda la información De lo que fue Esta sesión De este consejo Este sector político Que se quiere acercar A los barrios A las bases Lugar donde muchas veces Los políticos Pierden Un poco La cercanía Y hace que tomen Algunas decisiones De las que hacíamos referencia Hoy al principio Del programa No se vayan Seguida volvemos Gracias Mercedes Gracias Muchas gracias Hoy bailaré Hasta que se conviertan en polvo mis pies Gracias a todos los que se conviertan en polvo mis pies Gracias a todos los que se conviertan en polvo mis pies Gracias a todos los que se conviertan en polvo mis pies